Estamos muy contentos trabajando con las dires de la Regional 2 donde están las directoras de Apóstoles, Concepción de la Sierra y San Javier así que muy felices culminando el año hemos hecho acá el lanzamiento de Radio Pasillo y ahora viene el cierre el 22 de noviembre en la ciudad de Posada donde van a ser seleccionados los mejores spots publicitarios y radioteatros que son las dos categorías que trabajamos en toda la provincia para llevar su premio ¿Qué buscaban con este proyecto y si se han alcanzado esos objetivos? Sí, justamente eso es el diálogo que estamos teniendo con las directoras que fue un boom el proyecto de radio se ha trabajado mucho en todos los niveles iniciales de la provincia tuvimos 188 producciones y era el objetivo desarrollar la oralidad en el niño y fue muy bien aceptado los chicos estaban entusiasmados han podido soltarse y hablar con el micrófono así que primero estaban tímidos un poco más resistentes pero de a poco fueron logrando amigarse con el micrófono e ir hablando y soltarse que ese era nuestro objetivo primordial ¿Tendrá continuidad el año próximo? Sí, ahora ya quedan manos de las DIRES nosotros vamos a seguir insistiendo con este proyecto de Radio Pasillo y las DIRES por lo que nos están planteando en este recorrido que seguimos haciendo las devoluciones que recibimos es que van a seguir trabajando todo lo que tenga que ver con radio Seguramente también ir incentivando y cambiando algunas cuestiones como para ir también es un gran desafío para las docentes Claro, porque este fue el primer paso ahora queda en ellas ver qué podemos mejorar es la evaluación que estamos haciendo qué podemos mejorar para ir desarrollando el mayor trabajo en los niños la mayor capacidad en los niños Marcaba usted que muchos trabajos a nivel provincial el año próximo se pueden sumar más jardines, más trabajos se pueden sumar más docentes Sí, exactamente apuntamos a eso ahora trabajamos específicamente con las escuelas nucleadas que son los NENIs de la provincia el año que viene seguramente estaremos trabajando ya con las escuelas no nucleadas y le agregaremos algo más el trabajo específicamente con TIC Importante lo que será el agregado de las TIC el acompañamiento también de los padres porque tengo entendido que han participado mucho Sí, a los papás les encantó este proyecto están todos entusiastas tuvimos además nuestro cierre con la comunidad en la semana del 6 de septiembre que fue el día de la alfabetización así que todos los NENIs estuvieron mostrando lo que han trabajado durante el ciclo lectivo con respecto a la alfabetización y la radio era un recurso para trabajar alfabetización Más allá de este proyecto ¿Cómo se encargará en el 2020? ¿Con qué desafíos para el nivel inicial de la provincia? Sí, estamos trabajando mucho fuerte, duro pero están entusiasmadas así que estamos muy focalizados en lo pedagógico del nivel inicial y se están viendo los resultados